Con el flow de mí, a ver si le mola Era flow italiano Llenarte de acaricia Tenemos que ir por fin, que está en mi casa Un momentito, un momentito Me te envío una cosa Espera, espera, que estoy por el buen camino Ya acabo Y hace una foto Ven, Gustavo, ven un momento A ver, ¿qué me has enviado el móvil? Ven, pero ven ¿A dónde? A la taquilla Mira, copia primero el código que te he pasado Por teléfono A ver ¿Y qué voy a aparecer? ¿Por qué me tengo que poner esta mierda? Tú hazlo Hazme caso, confía en mí ¿Alguna vez te he fallado? Sí Vale Vale, ahora mírame Entonces ahora, importar atuendo, ¿no? Espera, mírame Que te vea Importado Cambiar atuendo Vale Puta, no le voy a ver bien A ver, a ver, a ver Me cago en tu puta base de mierda Hijo de la gran perra Ay, que curioso de si estás todo guapo Tienes un flotón guapo, mírate Ya subí esa foto tuya, ¿vale? A mi chara Si subes eso, te denuncio ¿Ah? Igual No sé Igual van a poner a la comisaría la buena No, esa puta mierda Vale, ya subí Bueno, así si llegamos a recoger a Phil, ¿eh? Yo creo que sí No, así lo voy a ver 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 Gracias.